hola amigos cómo están buenas tardes hoy día es domingo 10 de septiembre estoy con mi gran amigo rodolfo rodríguez gran canalcultor pero mucho más un gran amigo rodolfo acá estamos en el canal nos vas a explicar nos vas a mostrar todo lo que estás criando nos vas a mostrar todas tus parejas vamos a ver tus cuchones vamos a ver tus canarios tienes melánico y por mi postura fue todo 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 como te nace la afición que bueno antes de todos los acionados de este hermoso hobby que compartimos muchas gracias manuel bueno no yo tengo la afición desde muy pequeño desde muy niño me gusta las aves me han gustado los canarios y mientras he podido comprarme los canarios he aprendido a poder seleccionar gracias a los señores que son los mejores canaricultores de acá del ime perú y empecé a criar poco a poco empecé a llenarme de los canarios y empecé a reconocer a estudiarlos más y a poder disfrutarlo de estas hermosas aves muy importante conocer la variedad que uno cría para poder seleccionar de manera correcta súper importante rodolfo también es socio de apoyo que yo tiene varios años con nosotros ha concursado en campeonatos ha ganado también campeonatos en apoyo ha sacado reservado gran campeón en alguna variedad ahora le vamos a mostrar sus trofeos para que vea también un poquito más pero también cuéntanos ahorita cómo vas a plantear este año de crianza cuéntanos un poquito qué has especificado cuántas cabolas poner que se asiguiar más bueno manuel el año pasado como como sabes el tema de salud me lo golpeó muy fuerte pero hay una cosa muy importante lo voy a aportar porque hay algunos criadores que pasan por temas de salud en aviarios que los golpean demasiado y pueden abandonar la visión en el tema rodolfo cuando fue un tema de salud el año pasado que tuvo muchas bajas no mató al aviario por completo pero sí tuvo muchas bajas pero a pesar de ese bajón anímico él sigue criando y eso es muy importante en realidad me dio más ánimo en realidad me ayudó a estudiarlo más a saber sobre la limpieza sobre la alimentación y el tiempo que le dedicamos a las aves y eso ha hecho que pueda mejorar en la en el aviario qué buen ejemplo qué buena lección aprendiste en todo caso para mejorar justamente el tema de limpieza alimentación y todos los cuidados que requieren pero también cuidados médicos muy importantes así que ahora vamos a pasar a ver tus ejemplares pero antes que nada le vamos a plantar un socio nuevo un socio nuevo este año 2023 tenemos un socio nuevo que va a empezar también a anillar y esperamos que le vaya muy bien hay que formar siempre la nueva generación todas las generaciones buenas van a venir nos vamos a pasar hay que formar los nuevos agricultores y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para de esa manera empezar a ver todos los canarios y amigos ahora vamos a ver un pequeño paneo de todos los ejemplares que tiene rodolfo está creando acá amarillos intensos y nevados hipocrómicos y melánicos ya tiene algunas posturas vamos a poder ver también sus canarios rojos aunque sólo tiene una pareja nada más canarios rojos intenso y nevado tiene satinés muy bonitas parejas ya también anidando en satiné ahora lo vamos a ver con tranquilidad vamos a ver por qué son satinés le vamos a explicar por qué y en forma y postura tenemos canarios five fancy una bonita cantidad de five fancies tenemos glosters consorte ya anidando perfecto está acá empezando muy bien la temporada pareja de consorte y por acá también tenemos una pequeña pareja de arlequín portugués y le vamos a explicar un poquito que es el arlequín portugués y algo anecdótico que hemos visto en esta pareja y listo ahora vamos a empezar a ver las parejas una por una la primera pareja que tienes de amarillos con pichones para que nos muestres tenemos cuatro pichones dos son blancos y dos son amarillos mire claramente se nota lo que son amarillos y los que son blancos cuatro pichones hermosos estos tienen más o menos que edad ocho días están anillados o todavía no todavía pero están grandazos tienes que anillarlos todavía pasar en este momento puedes anillarlos si deseas vamos haciendo una prueba de alineamiento también podemos hablar en este momento claro ahí están podemos ver claramente dos pichones blancos recesivos ahí está el color y dos amarillos por tanto esta pareja de acá de toda manera los dos portan blanco porque la única manera de obtener blancos es que los dos padres porten el blanco hacer justamente esta una mutación recesiva muy bien lo vas colocando y ahora cual podemos ver también acá tengo también un pichón que acabé de nacer ayer de tres huevos tengo un pichoncito no ahí está tenemos un hito más un amarillito perfecto muy bien muy bien tiene prácticamente un día de nación y acá acá tengo los los satinés ajá acá vamos a hacer una pequeña pausa también para explicarles qué es un satiné y cómo reconocerlo ahí está miren tres hermosos satinés el satiné tiene una característica muy importante sobre todo cuando nacen miren el color de los ojos rojos rojitos pueden ver es justamente la manifestación de la mutación como una característica principal el color del ojo rojo no muy bien a casi no sabemos si son machos y hembras porque los padres los dos son satinés tanto papá como mamá muy bien perfecto y también ven que es buena madre porque está sacándole sola a los pichones claro cosa que es un poco difícil en realidad porque para los que no son conocedores en realidad todos los canarios que tienen ojos rojos en muchos casos se les dificulta la crianza de sus pichones y yo siempre tenía una hipótesis de trabajo en base a esto porque el color rojo en realidad es la falta de melaninas en el ojo que no le permiten apreciar de manera correcta la boca del pichón porque el pichón cuando abre en la boca es completamente rojita y podría ser que al no reconocer por falta de melanina justamente en el ojo del patiné es esto ahora en realidad también a salines buenas y malas como en todos los tipos de canarios que queríamos y bueno ahora que están criando porque sería muy muy bueno ahí está la mamá alimentando solita solita es una solita la más perfecto que es que bueno que gustó que más tenemos por acá ahora vamos a ver los paisan sí ya anillado ya con el anillo perfecto dos pequeños hay fans y listo la característica principal del país fans y es justamente la forma que tienen que ser dos bolitas una bolita en el cuerpo y una bolita en la cabeza ahí tenemos un vídeo en el canal con el amigo martín gu el especialista en fight fancy ahí también pueden ver en el vídeo el canal pueden ver el vídeo justamente que más tenemos por acá rodolfo tenemos los acá tengo también armando el nido miren gracioso miren 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 estoy utilizando un macho para tres hembras un blanco un machito para tres hembras perfecto acá tengo una pareja de satinés auto tienen todavía pichones nada recién está armando el nido qué bonito perfecto ya tengo más francis hay fans y color canela y un verde acá tenemos anillando también ya perfecto tenemos acá vamos a ver ahí está cuatro huevos cuatro huevos tiene ya esperamos una excelente postura en todos los casos empezó ayer ajá ya siempre tiene su control en todas las jaulitas justamente para llevar un adecuado control de sus pichones y puedo también nomenclar correctamente vamos subiendo por acá y ahora vamos a explicar algo simpático nos ha pasado a nosotros ya en una visita anterior que tuvimos acá a la casa de rodolfo ahí hemos sexado una pareja de arlequines portugueses ahora saca el nido para que nos muestre lo que nos ha pasado y cuéntanos de la anécdota sexaron dos bravos de los bravos mi amigo antonio que es el experto en en arlequines portugueses y manuel no pero se equivocaron así es pusimos dos hembras y pensamos que era macho y hembra y se llenaron se llenaron se llenó el nido de ocho huevos y ya bueno ese es un claro ejemplo que siempre lo puedo decir a muchos creadores que muchas veces incluso si hay que dejarlo fuera incluso los creadores que tenemos un poco de experiencia en el tema del sexado nos podemos equivocar sin nadie es infalible no y a veces puede ser que nos equivoquemos incluso cuando le cedemos a un canal alguna persona y nos podemos equivocar eso es muy común y se pasa a mucha gente también con mucha experiencia a perfecto y ahora vamos una pequeña pausa para que nos muestres alguna de tus logros que han estudiado también ahorita en los campeonatos de apo vamos a ir viendo ya rodolfo ahora si ya nos puede mostrar a tus trofeos que estuviste en el año pasado a ver el año pasado tuvimos este el campeonato con los amarillos que sacamos salió gran campeón reservado reservado gran ahí te muestran muestranos el trofeo acerca de la cámara el año pasado y este año por motivo de salud no puede participar porque también hubiera tenido de repente mediante algunos premios ahí está amarillo nevado perfecto y acá estoy citó igual ya estamos dando los diplomas son los diplomas del año pasado y ya este año mediante el próximo año participaremos en el campeonato bajo que está muy bonito hay mucha gente que se está volviendo a reescribir en la asociación y va a haber más competencia va a estar muy competido por el año va a estar muy muy competitivo la verdad que si todos se van a esmerar más todos van a tratar de sacar buenas buenas crías o no y yo sé que va a estar bonito yo sé que va a estar muy bonito y en todos no en amarillo rojos en melánico forma de postura va a haber bastante gente del próximo año esperamos un campeonato bastante grande en apu esperamos que la nueva directiva haga un excelente campeonato es lo que todos deseamos en realidad no ahora por favor vamos a una pequeña pausa nos vamos a explicar su manera de alimentación y tu manera de limpieza listo ya rodolfo ahora sí vamos a hablar un poquito del tema de alimentación y temas de limpieza cuéntanos un poquito el tema de limpieza como lo estás manejando este año bueno yo sobre el tema de limpieza estoy siendo un poco más y exhaustivo estricto no estricto mucho más que el año pasado porque es muy importante es muy importante la limpieza no estoy tratando de cambiar los las bandejas cada 23 días no es lo periódico para no para que no se viene de extremo está desinfectando también desinfectando con un producto que me han recomendado de mí es el vídeo con el vídeo con el vídeo con el buenazo no lo puedes mostrar ahora mostramos el vídeo con ahí producto mismo que me han recomendado es un producto muy muy bueno que se usa en toda la industria avícola para desinfección no para diarios es fundamental como lo aplicas lo que sí sabía yo del virgo es completamente inocuo para las aves después está incluso encima de la comida y no pasa nada sí es muy bueno perfecto muy buenos temas entonces tema exhaustivo en tema de limpieza de rejillas súper importantes tus parantes desinfectas con vircom que bueno que bueno un año que te espero que te vaya muy bien este año en tema de reproducción y sistema de sanidad súper importantes no perfecto y ahora en el tema de lo que viene a tu alimentación ahora veo que son tus puras capuchas por exterior vamos a ver cuéntanos un poquito que estás dando alimentos por favor estoy dando al piste al piste mijo rojo y mostacilla no y acá el la comida blanda que es es quinoa zancochada huevo zancochado brócoli rallado y el producto que el producto kiko el que hace crea kiko que es muy buena y la pasta que también lo hago no claro yo también te sé que le agregas el forte y la espirulina también la espirulina también lo agregamos todo esto y y veo que están bien los pichones también que se comen todo no se acaban todo dejan limpio vamos a ver acá prácticamente todo y eso te leo más o menos casi a las 10 o 11 de la mañana ya y ahí están los canales están bonitos miren se ven saludables este año totalmente sanos esperamos un año muy muy bueno en reproducción no bueno rodolfo no me queda más que felicitarte por este año de reproducción este año que te vaya muy bien con todas sus aves que sea que muy una buena cantidad de ejemplares y el próximo año del campeonato estemos todos juntos nuevamente como siempre vamos a una pequeña pausa y ahora sí ya estamos en la parte final del vídeo rodrigo muchas gracias rodolfo por la por haber permitido visitarte nuevamente en tu aviario por mostrarme tus aves para todos los amigos del canal y algunas palabras finales más bueno manolito se agradece a ti inmensamente por el apoyo que nos vas a nosotros que hemos empezado a criar poco a poco tú ha sido una de las principales personas que me ha apoyado en poder tener este hermoso aviario no a usted al amigo a martín no y en generar a todos los amigos de apó no que son muy buenas personas nos apoyan siempre con algún consejo y todo y eso es mucho sobre todo eso justamente no nosotros no tenemos mucho también enseñando muchos criadores explicando todo lo que uno puede conocer porque justamente ahí está el bien de todo que todo nos vaya bien y como asociación nos va mejor como creadores en general en la federación y aficionadas donde están asociados también la idea es compartir lo que conocemos discutir lo que sabemos y así a todos nos va a ir muy bien bueno amigos muchas gracias por el vídeo espero que les haya gustado antes de un poquito la sabe de rodolfo y hasta el próximo vídeo suscríbanse al canal si les gustó y listo hasta pronto cuídense mucho y cortamos listo